Juliana Hola corresponding Categoría y la gente me gusta mi canal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Júliana, ¿qué mala eres? ¿Qué mala eres, Juliana? ¡Júliana, ¿qué mala eres, Juliana? ¿Por qué? ¿Por qué? Júliana, ¿qué mala eres, Juliana? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sopla! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ahora comprendo que fui un hijo desoviviente No más gané razón de llorar hoy no sé quién A los 17 años cuando una pasión me cerrar Por eso lo que pase a mí es solo pues a cualquiera No, no soy el primero, una mujer que cantó Esté en el baño con tu risa de pasión Pero pasará dos días, las semanas, meses y años Yo quiero ser todo un colegio en un amor esperando Y ya es la ayer que me contaron con otro día casaron ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Célibre ! Célibre ! ¡Eh, eh, eh, eh! Un reamRega en su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!